Lo primero que tengo que manifestarte es que en el municipio de Puerto Rico un atentado contra la policía, al parecer un plan pistola contra dos miembros de la Policía Nacional, quienes patrullaban las calles del municipio de Puerto Rico en su labor de cuadrantes. Ese hecho sucedió en la mañana de hoy y desde donde nosotros estamos consternados y rechazamos contundentemente desde la gobernación del departamento este hecho de violencia que enluta la familia Policía Nacional, que enluta Colombia y que por supuesto nosotros desde el gobierno departamental rechazamos y repudiamos estos actos que están sucediendo en el departamento del Caquetá. En el momento la Policía Nacional de manera conjunta con el Ejército se encuentra analizando la información que se ha recopilado durante el día de hoy al parecer pues sabemos que en el municipio de Puerto Rico tuvimos un golpe la semana antepasada de la captura de una persona y se sigue la pista sobre integrantes de un GAOR. Y la tercera respuesta, el señor gobernador el día de hoy se encuentra en la capital del país, asistimos a una mesa de trabajo con el ministro de Defensa con el ministro del Interior donde expusimos esta situación tan complicada que tiene el departamento del Caquetá, desde donde vimos a conocer los panfletos amenazantes contra la clase política, contra los líderes y con toda esta problemática que tenemos. Quiero decirles que se tomó la decisión de hacer un consejo de seguridad extraordinario el día de mañana con los viceministros de Interior, el viceministro de Defensa para preparar un consejo de ministro ministerial, un consejo extraordinario de seguridad ministerial en el departamento del Caquetá, la próxima semana en la que participará el ministro de Defensa y el ministro del Interior.